Música Con la paz podemos amar Porque es suave como el mar Y bonita como el azar Grande como un castillo Con un peldaño amarillo Y como una abejita jugando Aprenderemos a amarnos Música La paz nos enseña a amar La paz nos ayuda a amar Si un compañero se pelea Nosotros le recordamos La paz nos enseña a amar Así Dios te lo agradecerá Abriendo la paz en tu gran corazón Todos te quererán un montón La paloma blanca nos quiere enseñar Que un pueblo sin guerra Que un pueblo sin guerra Hemos de alcanzar Nos trae la alegría La paz El amor Y quiere que todos vivamos mejor Cuando mis compañeros se llevan bien en el patio Estoy en paz Cuando ayudo a mis compañeros Estoy feliz y en paz Cuando amo a mis compañeros Estoy en paz Música 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 Gracias. 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 Gracias.